En el territorio participan para que... La negligencia que hoy día tienen... Hoy día están teniendo con la ciudadanía de un pueblo de Madrid. Es una irresponsabilidad de su gobierno que hoy día no hayan decretado emergencia sanitaria. Ya el COEMO CERIL no nos venga a traer medidas parches. Había una población enferma, niños constantemente intoxicados. O sea, es una irresponsabilidad que usted tenga que decir que no ocupemos los canales formales si los canales formales ustedes no nos han escuchado. ¿Cuál es la idea? ¿Que nos moramos? ¿Que mi hijo nazca con problemas? ¿Cuál es la idea? ¿Usted tiene la potestad de paralizar el barrio industrial? Dígalo si lo va a hacer ahora. Es la emergencia sanitaria la que necesitamos. Ya basta, basta, basta. La responsabilidad de la muerte, de la enfermedad, de la intoxicación, del envenenamiento de la población son ustedes su puto gobierno. Así que díganme ahora, ¿van a decretar la emergencia sanitaria? O si no se vayan a la cresta, van a venir a dar entrevistas de mierda. Permiso. No, ni Gutiérrez, tengo 33 semanas de embarazo. No me han llamado nadie para saber si necesitamos un vaso de agua. Llego con síntomas de intoxicación, me dicen que son síntomas del embarazo. Sabemos, sabemos, no somos ignorantes. Por favor, decrete la emergencia sanitaria. Usted tiene la potestad. Es que estamos esperando que se decreta esta alerta sanitaria para que nos permita tomar todas las acciones que nos permitan tomar todas las acciones que nos permitan tomar todas las acciones. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene que decretarla? Diga, ¿quién tiene la potestad? Si hoy día no nos interesa su... Me gustaría que te comprometa ir hacia la actividad y te explique lo mismo que nos estás explicando a la población, porque la población ya no da más. Ayer cayó una cifra neblina y cayeron como 15 o 20, que el hospital no estaba diciendo la verdad, cuánto hay el hospital monte. ¿Quién tiene que decretar la emergencia sanitaria? ¿Quién tiene que... ¿Quién tiene que decretar la emergencia sanitaria? ¿Quién tiene que... Yo no quiero sentarme con él, quiero que lo diga, ¿quién de todos? Yo quiero ir a cerrarme una mesa. Si él no sabe, usted tiene la potestad. ¿Quién tiene que...